El día de hoy yo traigo varias ideas para que decores tu mesa de centro con bandejas y con algunas de las cositas que compré en la tienda online de Coppel. Así que quédate a ver este video. Las bandejas decorativas son muy prácticas, muy útiles, muy bonitas y hay de diferentes tamaños, colores. Formas y seguro te van a encantar estas ideas para que decores tu mesa de centro. No olvides colocar unos buenos libros que además nos ayudarán a darle altura a ciertos objetos. Que nunca te falte el toque verde, ni la luz, o sea, unas bonitas velas. Y ya, 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 ya. No olvides jugar con diferentes tipos de altura. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes agregar elementos con colores similares, pero sin exagerar. Y aunque no lo creas, las bandejas redondas también se ven muy bien en las mesas rectangulares o cuadradas. También es válido combinar diferentes texturas en las piezas decorativas. También puedes combinar objetos del mismo color, aunque sea de color distinto a tu bandeja. No olvides jugar con las alturas y con el tipo de forma. Y si quieres saber cómo se hacen estos cubitos, por favor ve al Instagram para que veas el video. Es muy fácil de hacer y sobre todo muy económico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!